Hola chicas, chicos, ¿cuánto tiempo sin estar por aquí? Bueno, ya sabéis, cosas del trabajo y a veces pues también, de tanto hablar, pues tengo una afonía impresionante, así que hoy domingo en casa digo bueno, mientras no vienen los quehaceres que me toca por hacer para la redundancia, os venía a traer a ver, el vídeo no va a ser muy largo, va a ser más bien cortito luego, al final de todo, os daré una opinión os voy a traer un truco, a ver, yo lo utilizo no significa que a vosotras os vaya bien, pero yo sí que lo utilizo una mascarilla facial rejuvenida, es totalmente natural y es de efecto inmediato, veis la combinación de la clara de huevo con el limón lo que hace, la clara de huevo tiene un alto valor en vitamina B, por lo tanto, es bien sabido que para la piel es lo que mejor va pero sí que os digo de qué forma yo me la aplico naturalmente las mascarillas son para colocarse por la noche pero también es cierto que si, más que nada porque esta lleva limón y sabemos que limón es fotosensible pero también os la podéis aplicar durante el día si os agraváis bien la piel y os ponéis una alta protección veamos, tenemos que poner la clara de huevo va a hacer la clara de huevo a punto de nieve es decir, que quede con esta poca de espumita y añadirle un limón en el momento que le añadáis el limón o el medio limón, podéis utilizarlo yo cojo el limón y le pego un chorreto y ya está entonces, ¿qué pasa? que tanto es buena para mis manos que las tengo estropeadísimas como para mi cara así que yo no cojo la cosa de cogerme una brocha y madurrarme sencillamente con el líquido o esa pasta que me ha quedado yo lo aplico por toda la cara e incluso por las manos ¿qué tiene? pues es que es instantáneo prácticamente notas como si te subiera un suidón de juventud os digo lo que me hace en mí naturalmente puede ir acompañado igualmente con masajes faciales que os lo dejaré ya sabéis que en mi lista de reproducciones hay una lista de reproducciones únicamente dedicada a masajes faciales y a ejercicios faciales pues para combatir a ver, no es por nada no estoy operada ni llevo votos ¿va que nada? ¿para qué? ¡no perdemos! a ver, tengo canas y vamos a ver y mi cuello, pues las líneas de expresión ya las marca pero gracias a Dios también la genética ayuda un montón bueno, en mi próximo vídeo voy a hablar en cuanto pueda sobre los efectos nocivos de algunos remedios naturales porque aquí aunque estés salvo que tengáis alergia al limón o a los cítricos la verdad es que queda súper suave es decir, la piel queda muy bonita muy luminosa y es es instantánea es una mascarilla natural de efecto inmediato y además es totalmente inocua pero sí que os diré que en mi próximo vídeo hablaré de todos aquellos tratamientos naturales que se dan muchas veces en casos de dolores o de problemas de otra índole que son nocivos pero eso es para otro para otro vídeo así que espero que os guste chicos, chicas y desde mi canal os agradezco cada día seamos más yo no puedo estar sin él ¡Gracias! ¡Gracias!